¿Alguna vez has jugado pañuelito? Para empezar, divide tu grupo en dos equipos y elige a un líder. Él será el encargado del pañuelito. A cada integrante se le asignará un número y se organizarán en línea. Cuando el líder diga el número, el integrante que lo tenga deberá correr por el pañuelito y traerlo al lado de su equipo. Pero en cualquier momento, el líder podrá decir ¡Stop! Los corredores tendrán que improvisar una acción. Y si dice continúa, deberán seguir corriendo por el pañuelito. Pero cuidado, si en este momento alguno tiene en su poder el pañuelito, puede ser tocado por su oponente y perder un punto. Si lo lleva a su lado, gana uno.